100% Caracas presenta los dos mejores con la salsa erótica DJ Michael Punto Teca en perfecta sincronización con Walter DJ Project No puedo prescindir, arrancarte de mi mente Otra vez todo aturdido, decidí encender la luz Me siento ya despilado, describiéndote lo que siento En una hoja de papel mis sentimientos, ladrona de mi corazón Me siento débil sin tu amor, en una hoja de papel Solo yo siento, gratos recuerdos sin tu calor Papel desecho por el suelo y me siento aquí Otra vez pensando en ti, otra vez pensando en ti El reloj sigue su marcha, dando paso a la mañana Otro día más, que mi cielo está sin ti Un retrato me acompaña, dando luz, dando esperanza Que vuelvas a mi, y nuestro mundo sea sin fin No puedo resignarme a tenerte, perderte nuevamente así Si solo vivo es porque yo quiero tenerte, nena Por eso escribo en una hoja de papel mis sentimientos Ladrona de mi corazón, me siento débil sin tu amor Una hoja de papel mis sentimientos, ladrona de mi corazón Una hoja de papel, solo yo siento Tres, dos recuerdos sin tu calor Papel desecho por el suelo y me siento aquí Otra vez pensando en ti, otra vez pensando en ti No, este juego se acabó No me llames por favor Tú ya sabes la razón Yo, solo puedo darte amor Solo soy un soñador Que te quiere más que nadie Si me vengo junto a él Como una reina Siempre vas a estar La señora de tantas riquezas De tristezas y de soledad Por eso tú no me cambias a mí Prefieres vivir junto a él A pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres Que el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir el calor de esta piel Que así te quema Como fuego entre tus venas Que el amor me lo compras a mí No, este juego se acabó No me llames por favor Tú ya sabes la razón Yo, solo puedo darte amor Solo soy un soñador Que te quiere más que nadie Y que vuelvo a esperar Y que futuro Tengo junto a ti Una noche de amor por semana Cuando tienes deseos de mí Por eso tú no me cambias a mí Prefieres vivir junto a él A pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres Y el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir el calor de esta piel Que así te quema Como fuego entre tus venas Que el amor me lo compras a mí Nadie como tú Siente mi mirada Y aguante mis ganas Cuanto te deseo Nadie como tú Sabe provocarme Sabe acariciarme Cuanto te deseo Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y mi carne es débil Mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Nadie como tú Sueña entre mis brazos Y muere despacio Al sentir mis manos Nadie como tú Desnuda mi cama Se entrega y me ama Cuando nos amamos Pero estás tan lejos Pero estás tan lejos Y mi fuerza es poca Y el deseo me llama La noche me llama A entregarme a otra Y apago la luz Para recordar el olor a ti Y apago la luz Para imaginar Que me entrego a ti Y apago la luz Para recordar El sabor a ti Y apago la luz Para imaginar Que te siento a ti Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Juntos viven tú y él Y estás tan sola Que en tus ojos Te peguen Y a veces lloras Porque duermes En su cama fría Porque sientes Su vida vacía No te atreves Llegar a decir Que eres mía Que pretendes conseguir Si tú me temes ¿Cómo puedes ¿Cómo puedes entregar Deja de esconder Que estás muriendo? Porque sabes que estando con él Me vas perdiendo Me vas perdiendo Basta de vivir Doble vida Basta ya de engaños Y mentiras En tu vida soy Tus sentimientos Tú decides a quien Amarás Es tu derecho Que me llame apasionado Solo dice la verdad Que te siento cada instante Cuando estoy enamorado Insaciable compañero Insaciable en el amor No ha nacido No ha nacido quien me quite La locura De entregar a otra piel Mi calor Insaciable de tu cuerpo Sin medida la pasión Nadie puede agarratarme El derecho de entregarme Insaciable Como soy No lo olvides mami Yo me diría caprichoso Habla solo por hablar Habla solo por hablar Y amar Que es pecado Cuando se ama De verdad Insaciable compañero Insaciable en el amor No ha nacido quien me quite La locura De entregar a otra piel Mi calor Insaciable de tu cuerpo Sin medida la pasión Nadie puede agarrarme El derecho de entregarme Insaciable como soy Insaciable como soy Insaciable compañero Insaciable en el amor No ha nacido quien me quite La locura De entregar a otra piel Mi calor Insaciable de tu cuerpo Sin medida la pasión Nadie puede agarrarme El derecho de entregarme Insaciable como soy Nunca imaginé Nunca imaginé Que esto terminara así Después de tantas Pensar Sin armarte atrás No lanzemos al recuerdo Todo aquello que logramos Quiero amarte otra vez Él no me hace feliz Ni es cómico Ni es cómico Que me haga sentir Un anónimo Si no soy para ti Puedes decírmelo Pero ya no me trates así No soy de plástico Si me acerco a ti No hay respuesta no Y el amor no tocó Nuestra puerta y yo Puse todo de mí Pero llegó el adiós Porque ya me cansé Y hoy aquí Ya no cabemos dos Cuando ya no tenga nada Más que ver contigo No voy a hablar mal de ti Porque no es mi estilo Si la canción requiere Tu nombre en la mesa Despreocúpate Que yo respetaré tu ausencia Walter DJ Project Ritual Display Aprenderé a caminar Entre la oscuridad Aprenderé a respirar Sin ella A defenderme Sin contar con sus palabras Aprenderé a creer Solo en mi propia fe Mi propia fuerza Sin ella Aprenderé a no temblar Como cualquier querer A no buscar refugio En otra piel A despertarme sin besos En mis labios A recobrar valor Para volver a ser El mismo que vivió Sin ella Aprenderé A estar sin tus caricias A combatir Hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer Aprenderé a vencer Aprenderé a vencer Sin ella Sin nadie Sin acabar Aprenderé a vencer Sin sueño Sin sueño Como nadie ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si esto no es amor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si esto no es amor ¿Qué es esto? Quiero decirte Quiero si no estás Ni muero Ni llanto No para por ti Quiero decir Me atontas Me exites Me rompes Los ojos De la realidad No quiero decirte Amo si no estás Te llamo Tú eres La luna Yo quiero decir Muchacho La miel de tus ojos Desliza y me eriza la piel No quiero hablar más De canciones De versos De copas Quebradas En rabias Llamadas Yo quiero Contarles de otro amor Quiero desnudar Rostros y flores Hablar con mayores Decirles que rompan Prisiones Y habiten en el amor Nada, nada, nada Nuestro amor No es nada Que no te veas Que dentro de mí No hay nada común Nada, nada, nada Nuestro amor No es nada Lo salvaje de mi cuerpo Lo despiertas al amarme Nada, nada, nada Nuestro amor Nuestro amor no es nada No hay amor Tú me anotas Y me llevas A un mundo de fantasía Nada, nada, nada Nuestro amor Nuestro amor no es nada No, no, no Es que no quiero ser como la gente Y como quiero ser Diferente Se cansó de esperarlo Y se durmió Al filo de las tres Venía frente a ella Aquel sillón vacío Era probablemente La primera vez Se fue apagando el fuego En un silencio nuevo El sol besó su frente Y despertó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? La mañana empezó Y en el reloj Eran casi las diez Ella escuchó sus pasos Subiendo la escalera Y se vistió de orgullo Para no llorar Él se acostó en el lecho Y la miró a los ojos Acarició sus manos La conquistó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? Partí ¿Por qué me rechazaste? Partí Sin ordenar mi viaje Sin ordenar mi viaje Partí Mi tristeza cuenta Sin ti Olvidé mi equipaje Partí Verte en otros brazos Sentí que era un infierno sin ti Es porque aún te amo Es porque aún te amo Para ti No daba crédito aquello que vi Y me engañé Porque solo fue en vano He vuelto He vuelto Después de tanto tiempo Detrás de muchos sueños Y ganchos pequeños Encima del amor Y te encuentro con la misma decisión De darte a otro Cuando piensas que el despecho Es la venganza ideal Te he vuelto Después no ser sincero La esperanza lleva El chiste Y la queja Debajo del dolor Y me encuentro Con la sensación De amarte siempre De amarte hoy como ayer Y más allá De la muerte No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada No quiero más palabras Porque aun siendo tuya Me lastima No me digas nada Y márchate No llames amor A tu hipocresía No me digas nada No me digas nada El santo aquí He sido yo Me dañaron rosa Tus espinas Lluvia 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 Tus besos fríos Como la lluvia Lluvia Que gota a gota Fueron enfriando Lluvia Mi alma Mi cuerpo Y mi ser Lluvia Lluvia Tus manos frías Como la lluvia Lluvia Que día a día Fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo Y mi piel Mi ardiente deseo Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos Y tratar de ser feliz Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amará He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas busco Lo salvaje De tu sexo amor Hasta en sueño He creído tenerte Devorándome Y he mojado Mis sábanas blancas Recordándote En mi cama Nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuja mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo De piedra Y ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Ven castigame Con tus deseos Más Que el vigor Lo guarde para ti Ay ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Que la boca Me sabe a tu cuerpo Desespera Mis ganas Por ti Colocando lo mejor De la música de ayer Ritual La magia musical The new sensation Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar De tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Empapados Empapados De sudor Y regresando De la fantasía Que produce Hacer el amor Y tu olor Y tu olor Se adhiere a mí Como la hierba Y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti Mi cara Apoyada en tu seno Mi cuerpo Cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino Te tengo Porque todo Me huele a ti Mía Mía Porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía Mía Lo que quieres negarlo Eres mía Mía Lo que tenga mis manos vacías Mía Procurando sentir tu calor Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Churururú 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 Quédate Aquí esta noche Será la última vez Que te lo implore Quédate Quédate Que más podría pasar Si él se llegara a enterar Lo va a tener que aceptar Quédate Te necesito ¿Por qué pagar nosotros Quédate? Y quédate Y quédate Y quédate Poder tocar tu mano Estar siempre a tu lado Es importante Es importante Para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta hablar Me gusta desafiar Tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas Iré por ti Será como el amor De una novela No habrá fuerza Ni razón Que me detenga No podrás escapar No podrás escapar De mí No podrás escapar Donde vayas Iré por ti Será como el amor De una novela No habrá fuerza Ni razón Que me detenga No podrás escapar No podrás escapar De mí No podrás No podrás No podrás escapar No podrás escapar Todo mi amor No podrás escapar 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 Se fue Se fue Se fue Raquel El destino de mí La ha legado Y no sé Si el frío de mi cuerpo Me haga comprender Se fue Se fue Se fue Se fue Raquel Otro amor No podrá reemplazarte Jamás Y yo sigo pensando Que tú Volverás Se fue Se fue Se fue Raquel Se fue Se fue Raquel Se fue Se fue Raquel Nunca volvió Se fue Se fue Se fue Se fue Nunca volvió Se fue Se fue Se fue Raquel Se fue Se fue Se fue Raquel Nunca volvió Se fue Se fue Raquel Yo no quiero vivir más contigo, estoy aburrido y cansado de ti Me molesta en tus mismas preguntas, que donde yo andaba y que a donde yo fui Me molesta mirarte a la cara, besarte en la boca y tener que reír Me molesta acostarme contigo y tener que fingir Me molesta la ropa que dejas tirada en el baño y en el piso el jabón Me molesta que pongas el radio, el tocadisco y la televisión Me molesta tu cara, tus ojos, tu pelo, tu boca y hasta tu nariz Me molesta que menciones mi nombre y que te acuerdes de mí Se me nota, se me nota Yo lo puedo ya evitar Por arriba de la ropa, se me nota que con otra Yo te quiero engañar Me provoca, me provoca En otras faldas en comprar Lo que hace mucho tiempo Yo por ti ya no lo siento Y lo tengo que probar ¿Qué voy a hacer? Tengo que seguir mi rumbo Y olvidarme del ayer Ella temblaba Muy lento me acerqué Y con un beso profundo Y con un beso profundo empezó a volar Recorrí por lugares Nadie había llegado Nadie había llegado Fue su primera vez Todos nos vimos esa noche Caricias plenas y derroche Se fundían Se fundían en cada beso Es tan grande Es tan grande este amor Todo y tan grande este amor Fue su primera vez Todos nos vimos esa noche Yo solo quiero tenerla Y estoy echando entre mis brazos otra vez y otra vez Fue su primera vez Todos nos vimos esa noche Cera Cera Tu cuerpo es como cera Y de tanto quererlo Perdí ya la cabeza Loco Por ti me he vuelto loco Perdí esta locura Y me hace tan liso Me vuelvo fiera Cuando te miras Y no me atrevo a pensar Que un día no sea mía Tu boca en mi boca Tu pecho en mi pecho Amarte sin freno Dejando la ropa rodar por el suelo A vernos a besos Si un día te pierdo ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Te será Te será Walter DJ Project El que porta la salsa Hoy te vuelvo a besar escondidas Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Este aquel nuestro último encuentro Como el aire Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Siempre seré Quien te calme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Siempre seré Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a cerrar más la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te calme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a cerrar más la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Ahora que mis días van pasando Y estoy solo yo sin ti Ahora que mis noches son oscuras Y tus labios derudir Ahora que no brillas La luz de nuestra estrella La luz de nuestra estrella En tiempo de recuerdos Canto a ti Canto a ti Canto a ti que me he perdido Como el músico a su canción Canto al cielo oscurecido Canto al cielo oscurecido Canto al cielo oscurecido Canto al cielo oscurecido Te he perdido como el religioso que renuncia a su altar Te he perdido como por su andar vendió a Dios el pecador Te he perdido como el ave en vuelo suyo por la tempestad Amor, así perdí mi sueño de felicidad Te olvidaste de mi, pues de sentir tus labios Te olvidaste de mi, cuando menos creí perder tu amor Te olvidaste de mi, por gozar y reír Y hacerme sufrir, sin mirar mi dolor Te olvidaste de mi, y no se lo quiere Te olvidaste de mi, yo se que fue un capricho Te olvidaste de mi, te aplaudes sin pensar y sin razón Te olvidaste de mi, pero el día llegará Que te acuerdes de mi, y empieces a llorar Te olvidaste de mi, y no se lo que haré DJ Michael, el DJ al llorno Y al llorno Intentaré olvidar, cada día que pase Amor, la tarde terminó Colgada en la pared, en el suelo un reloj Me cuesta creer, que todo empezó Al exigirnos la condición, de amarnos cuando haya tiempo Y aceptarme todo Amor, amor, la tarde comenzó Amor, la tarde comenzó Cubriéndonos la piel Y un cuerpo para dos Te invito a comer La pizza que ayer Dejamos huérfana en el mantel Te invito a beber Todo lo que quieras de mi Te propongo Te propongo vayamos al cine Y besarnos en querer mucha gente Compartir un refresco doce En nuestras bocas como un lago ardiente Navegar a tu medida Cada vez, tan solo vida Te propongo Todo empezó en el invierno pasado Que bien Me enamoré Sin querer y sin pensarlo Ya ves Creí tener La oportunidad de amar y ser feliz Cuando descubrí Tanto amor Junto a ti Todo empezó En un momento indicado Que bien Cojo tu fe Rulles medio gastado Recién Debí pasar Desde mi carro Y me arroje detrás de ti Quieres caminar Conmigo así Juntos nos fuimos del brazo Con la tarde a cuesta La pizarría en tu cara de niña traviesa Juntos nos fuimos del brazo La noche llegó con un beso y miradas inquietas Unas botas que se suben poco a poco a poco a la cabeza Un abrazo cuerpo a cuerpo en la puerta La inocencia La inocencia La inocencia Walter DJ Project El papá Sin motivo tal vez Hoy no lo esperaba Me tomo por sorpresa en nuestra boda de papel Este abandono es desconcierto para mi rompecabezas Y en el baño quedo tu prenda tendida La que llevabas fue esta ayer cuando te hice el amor Justo después que derrochamos todo el sexo que pudimos Y contábamos la entrega de mi cuerpo sobre el tuyo Porque tengo tu prenda tendida ahora en mi cuarto de tristeza Porque tengo tu prenda tendida sobre mi almohada Y poder recordar el olor de tu cuerpo Revivir ese amor que me dabas Y llorar abrazándome a él Pensar que estás dentro Porque tengo tu prenda tendida ahora en mi cuarto de tristeza Y con él es que saco las lágrimas que derramo por tu ausencia Y me baño en deseo por tenerlo De tocarlo me exito de verlo Con olor a tu piel durará Solo hasta que vuelvas Imagínate 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 Que yo no soy yo Que él soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Un misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Pues núdate ahora Apágala luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos que te pusieron la trampa Si mi corazón te escribí y llora de pena por dentro Pero te dejo Pero te dejo y me marcho Para siempre Música 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 En mi corazón Que llora de pena por dentro Pero me marcho Pero me marcho Para siempre Para siempre Fueron mis manos los que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Dame el amor y luego adiós Música Música No sé si quieres ni dónde vas Cerca mi cama pidiendo más Llosa de sexo, fantasma azul Entre mis sábanas, manchas de ruch Música Ritual de besos, satisfacción Y cuerpo a cuerpo pidiendo amor Luego la calma Luego la calma Todo pasó Nos despertamos Tormenta y sol Y nos amamos como nos amamos Pero que poco nos tuvo el placer Fue tan difícil despertar sin verte Dejando marcas en toda mi piel Dejando marcas en toda mi piel Y nos amamos como nos amamos Pero al cuantos mal de tu amor se fue Quien sabe donde en que lugar del mundo Vuelvan a amarte como yo y a mi Música 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 Y nos amamos como nos amamos Música Música Nos entregamos totalmente Música 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 Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó o acaso que no querías? Talvez de mi no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Vente que viene y que va y yo estoy solo en la vía Recorro media ciudad envuelto en melancolía No quiero pensar en ti ni besos para margaritas Mi dolor viene perdiendo altura, yo no me rindo cabeza dura Mi récord cero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más no será Y presiento que ya nunca más no será Las sombras van cayendo sobre la ciudad Me encuentro tan solo, cansado de pagar Se viento de amor, de diversión Cuando te vi, no quise más pagar Nuestra es la noche, nuestra es la noche Nuestro el momento, no vamos a volar Tócame, quiero sentir tu cuerpo Mis manos sobre tu piel Tócame Tócame, siento tus manos sobre mi piel Quiero sentir tus manos sobre mi piel Tócame, siento tus manos sobre mi piel Tócame, siento tus manos sobre mi piel Que algún día, que algún día Que algún día, por redor fuiste mi mujer Que te acuerdes sin tocarme Que te despiertes sin mirarme Porque yo, querida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Que no, que no, que no, que no regreso más Ya no regreso contigo Mujer, maldita y rancionera Ya no regreso contigo Tú a mí me engañaste Ya no regreso contigo Si eso no viene, te lo justo nunca te va Ya no regreso contigo Me causaste dolor y mucha tristeza Ya no regreso contigo Al saber que tu amor no era sincero Ya no regreso contigo Que no, 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 que no, 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 no vuelvo más Ya no regreso contigo Prefiero un mundo de soledad Ya no regreso contigo No voy a pensar en que tú eres con el pasado No quiero que me llames Si te quiero ver la cara Ya no regreso contigo Buscaré a otra mujer que me sepa amar Ya no regreso contigo Que me dé todo, todo tu cariño Ya no regreso contigo Por mí no puedo murrar Yo no te olvido Aunque no llame ni te escriba No te olvido Yo no te olvido Porque te quiero con pasión y con delirio Los dos soñamos Los dos quisiéramos estar Un día juntos Y hacemos planes Que no se cumplen Porque yo tengo un compromiso Y tú me ofreces El paraíso Yo no te olvido Aunque no pueda verte amor Yo no te olvido Y a veces pienso Como quisiera verte Conocido Un poco antes Pero la vida no me puso en tu camino Y llegué muy tarde Para la cita que tenía yo contigo Y aún me ofreces El paraíso Yo no te olvido Pues yo te pienso más de lo que te imaginas Me veo contigo y me invento fantasías Aunque otras manos Son las que me acarician Yo no te olvido Y si es que tengo que quererte en otra vida Que llegue pronto y yo regrese Con poesías Para volver a enamorarte Corazón En la oscuridad de aquella esquina Hay dos amantes Que se acarician Cada día se ríen Como novios Se ven felices Se ven dichosos Como es así también Vimos nosotros Pero hace tiempo Se ha muerto todo Amantes Amantes No supimos salvar nuestro amor No dejamos morir por temor Fuimos amantes Es mobardes Si tuviéramos valor Para comenzar Y yo otra vez Y que sabía yo Y que sabía yo Que fue tu amante Y que importaba mucho en tu vivir Ella nada me dijo Fue elegante Y me guardo silencio Y me guardo silencio sobre ti Igual que tu mi hermano soy galante Y en cuestiones de amores digo si Como tu siempre has dicho voy pa'lante Por algo llevo el apellido Ruiz Si traía el calor de tus dos manos Francamente eso yo no lo advertí Y con el corazón te digo hermano Ya no la llevo por dentro de mi Brazo malo se pica por lo sano Ella ha sido una más que conocí Lo que es en ti profundo en mi huella no Ni la miro si pasa por ahí Como se dice que de entre familia Si ella fue engañadora con los dos Fue tuya mía y se llamaba Emilia Y no cabe rencor entre tú y yo Fue tuya mía y se llamaba Emilia Y no cabe rencor entre tú y yo Ritual, ritual, ritual Y se fue tu cariño con alas de fuego amor Y el suplicar de mi voz se cortaba en el viento Consejos mil aprendí sin embargo y no puedo Acercala de señor y aguantar este llanto Consejos mil aprendí sin embargo y no puedo Acercala de señor y aguantar este llanto Que quieres de mí, dime que necesitas tener Ya has juntado tu piel de mi piel No te basta con eso Dejar de sentir es igual que dejar de vivir Empezar un camino sin fin Es probar tiempo al tiempo No preguntes si es sincero Mi dolor no es pasajero No es de piedra el corazón Ni de hierro esta pasión No hagas más largo el momento Deté y llévate tus besos Que hace más daño vivir Que aprender a estar sin ti Amor de papel Fuiste solo un amor de papel Una luna pintada de miel Una gota en el mar de mi tristeza Que puedes querer Si eres solo un amor de papel Un recuerdo que arranca la piel Una excusa de Dios para mi vida Que puedes querer Si eres solo un amor de papel Un recuerdo que arranca la piel Una excusa de Dios para mi vida Un amor de papel Fuiste un amor de papel Tiemblo Cada vez que te miro a los ojos Tu sabes que tiemblo Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo Yo tiemblo Porque sé que todo terminará en hacer el amor Tú haces Que de noche yo pierda la calma Y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento Tocando tocar a mi puerta Y si al oído me dices Todas esas cosas que me has enseñado Y cuando me haces caricias Caricias prohibidas Capaces de mover Montes y colinas Que encienden tu cuerpo Y casi sin ganas Transportan tu alma A un mundo de cuentos Caricias que te hacen Olvidar el tiempo Y volar y volar Cual si fueros al viento Y estalla el volcán Que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho Descanso y silencio Tenía la expresión abierta y clara Y el corazón en plena primavera Su amor cruzó en mi vida Como una bala perdida Y el destructivo me obligó a que la siguiera La noche le prestó negro a su pelo Y el mar verde esmeralda a su mirada El fuego de su aliento se clavó en mi pensamiento Y después me fue imposible ya olvidarla Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Y miente para no gritar que aún te quiero Menta que me das locura, ternura y pasión Alimentas mis penas Alimentas mis penas Haz que sienta la brisa de tu aire Y aunque me mate Corre por mis penas Tormenta de amor Tormenta de amor Tormenta eres tú Mi vida y mi ilusión Tormenta de amor Elévame con tu cuerpo No me tengas compasión Tormenta de amor Arráncame de raíz Tormenta eres tú La que me haces feliz Tormenta de amor Arrópame con tu viento Contigo me quiero ir Walter DJ Project ¿Por qué dudas de mi amor? Si yo te quiero ¿Por qué dudas de mi amor? Si no te miento ¿Por qué dudas de mi amor? Y aún en silencio Yo no puedo controlar Tanto deseo Eres la única Eres la única Mi amor Tú eres la única La dueña de mi corazón Y no te miento Eres la única Mi amor Tú eres la única La que robó mi corazón La que yo quiero La única La única Que tengo La única Que amo La única Que quiero La única La única La única Que adoro La única En mis sueños La que yo más respeto La única La única La única Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado Mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Déjame solo Vivir esta vida Que sabe a ternura Por más que llores Que ruegues No pienso romper Mi atadura Esa mujer Que a tu ofende Es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer Que tú llamas Infame Mereces respeto Por ser debutante En el hecho Que tú abandonaste DJ Michael El DJ al giorno El beso hace un mes Cuando calmando Su sed y dormida Confundió mi nombre La sentida moraz Tan amante Y sutil Como nunca Lo fue conmigo Y con resignación Soporté la cabeza Al decirme De frente a sus planes Y así llegué a aquel hoy Cuando tomo su maleta Y sin rumbo La trago a la calle Quizá ya tenga razón Será en un infierno Al hacerle el amor Si esa me confesó Que muere por esa piel Que es un experto En el oficio Del placer Mas no me sorprendió Esperaba de un día Hacia otro El adiós Nada le reproché Morí un instante Lo sé Pero es que ya no No la podía retener No sé por dónde empezar Para decir lo que siento Hay tantas cosas en mí Pero no es este el momento Todo parece ideal Como salido de un cuento No sé qué frase exprimir Mas sin sincero lo siento Yo sé que tú me dirás Porque mejor no me muero No habrá que ser muy locua Para saber que no es cierto Que si te mueres por mí Y yo me muero por dentro No sé por dónde empezar Para decirte Te quiero Como si fueras un pincel Como si fuera yo Dalí Mis días, mis noches, mis horas Las paso pensando en ti Como si fueras un corcel Y yo un valiente coronel Me muero por verte desnuda Cabalgando en mi piel Nos queda apenas tiempo Para una copa, un beso Tu cuarto está desecho Y ella está por llegar Buscarte vuelve a casa También allí tú faltas Recuerda que mañana nos veremos igual Como cada viernes A la luz de la gente Toma voz de la mano La mano es diferente De nuevo el lugar Afinir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuevo el lugar Y de nuevo el lugar Afinir y a soñar Con quien no está En nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Ritual La magia musical De alguna manera Yo quiero estar contigo Poder disfrutar El dulce sabor Y el suave calor De tus besos Si De lejos yo te miro Y te ves intocable Cuando me acerco Y siento irreal Parece que entrará En un trance total Si Me gusta Te quiero Te amo mujer De mis sueños Quiero despertar Te adoro Te extraño Te pienso Y cuando estoy contigo Me siento irreal Amor es como el mundo Nuestro que daña A muy pocos Del cielo que en estrellas Sin oír deseos De esos arunas rosa Y es cosa de tontos A nadie le interesan Ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Es el agua que has logrado Despertar mi ser Un hechizo de luna Recorriéndome Has logrado enamorarme Por primera vez Eres la magia que no estaba Cuando la busqué La que lleva mis noches Recorriéndome Un gran amor Tú y yo Mujer Como pedirle al cielo Que no aclare más Y a los cuerpos que amé Que me devuelvan Algo de lo que yo Me dejé quitar Como ponerme frío Y saber de verdad Que los sueños son sueños Y lo nuestro es real Compartir el momento Y hacerlo eternidad Y planear el momento Como un loco viajar En segundos, minutos Y horas de amar Y jugando a perderte Y no dejarte más DJ Michael El DJ al giorno Walter DJ Proye Somos los auténticos Portadores del estilo Que están sonando Un gran amor Tú y yo Mujer Hechizo de luna Recorriéndome Has cambiado mi vida Por completo Enamorándome Por primera vez Un gran amor Y planear el momento Como un loco viajar Un gran amor Y yo Mujer Has logrado enamorarme Por primera vez Un gran amor Música 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 Música